... Mi nombre es Aldo Saez, soy el director de adultos mayores de la provincia del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Así que bueno, buenos días, gracias por venir. Nosotros queremos hoy día poner en valor un par de, sobre todo dos temas que me parecen muy importantes para la comunidad de San Rafael y para las personas mayores de San Rafael. El primero, una iniciativa del concejal Mondote, junto con el bloque de la creación del Consejo de Adultos Mayores de acá en San Rafael, que no es una de las pocas municipios o localidades de la provincia que no lo tiene. Nosotros estamos promocionando que en todos los departamentos haya uno para terminar de conformar como corresponde el provincial. El consejo, ya lo va a explicar un poco el objetivo, el concejal, pero es abrir la participación ciudadana a las personas mayores en algún ámbito mucho más formal y no tan informal como se hace hasta ahora, de ir charlando uno por uno, por los distritos, por los distintos centros de jubilados. Crea un organismo en donde se va a poder trabajar desde el lado de la gestión y también todas las inquietudes que tengan las personas mayores cobran muchísimo más fuerza si se trabajan en conjunto. Va a participar el municipio, algunos organismos que tengan que ver y los organismos que no estén, bueno, se los va a llamar a las distintas reuniones para ir trabajando más coordinadamente todos los temas de las personas mayores. Pido a los concejales de San Rafael que les hagan todas las sugerencias que ellos quieran. La segunda cosa es el tema de los abusos económicos. Nosotros esta semana hemos firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad y los dos bancos tienen toda la cartera jubilada acá a Mendoza, que es el Banco Nación, el Banco Superbiel. Pero ahora apuntamos a otra cosa, apuntamos a que la persona mayor pueda usar su tarjeta de débito, su tarjeta de cobro, mucho más que la que usa hasta ahora. Ha sido pasible de muchos abusos económicos. Esta campaña va más que al delito, al abuso económico. Y la del Ministerio de Salud, por último, sacó un protocolo para que en las residencias de las personas mayores se puedan ir a hacer turnos médicos y no tengan que hacer el aislamiento 14 días cuando vuelo. Por mi parte, esas son las tres cosas que tenía para compartir. ¡Gracias!